¿Cómo te sientes de estar en Bandido? En WMC, en cuarto aniversario Ya que bueno, pues la gente Los grandes fanáticos de Lucha Average Seguidores, antes de saber que Tú empezaste aquí Sí, yo creo que pues contento Ya tenía un buen rato que no Venía aquí, pero emocionado de estar en el cuarto aniversario Después de casi Los mismos tres años de que ya no me presentaba Y bueno, vimos que traías otro campeonato Un poquito platicanos sobre ese campeonato Claro que sí, el primero lo gané En la Liga Elite, pues ya como todos lo saben El segundo, se me dio la oportunidad En mi tierra, en mi comarca Dicen que para Que para ser este Para ser alguien, primero debes de hacerlo En tu tierra, les demostré en mi tierra Que puedo, me gané el campeonato Welter de la Alianza Metropolitana De Lucha Libre Ah, bueno, muchas felicidades Y bueno, pues ¿Qué hay planes para Bandido? Hay muchas sorpresas, estamos disponibles Y abiertos a todos los promotores Ahorita estamos independientes Y vamos a seguir echando todas las ganas Cuéntanos un poquito Tu viaje a Londres Que también fue muy comentado Gracias a Dios Estás viendo la primera máscara del luchador El primer luchador mexicano Con el que el hijo del salto expuso su campeonato Este, me siento muy contento Muy feliz porque Pues es el campeonato del CMB No es cualquier cosa Lo expuso, no, desgraciadamente El señor tiene mucho colmillo No me tocó ganar No fue Me faltó aire No sé Pero Pues me siento contento Por esas oportunidades Bueno, pues muchas gracias Y éxito Gracias hermano